Amiga Amiga te vuelvo promesas que hicimos Un rato lo vengo a romper Duramos quedarnos solo como amigos Besarnos pero sin caer En la tentación de esto que llaman amor Por lo visto no pude ser fuerte Luego descubrí que aquí manda el corazón Lo que siento no puedo esconderme Disculpa no puedo cumplir mi palabra Me equivoqué Esto no me lo esperaba Enamorarme de tu voz y tu mirada Me equivoqué Eres un error bonito Primero fue un juego Ahora te necesito Me equivoqué Todo el día estás en mi mente Y me desespero Cuando no te tengo Me vuelvo un demente Espero y me digas que tú Es lo mismo que sientes En la tentación de esto que llaman amor Por lo visto no pude ser fuerte Por lo visto no pude ser fuerte Luego descubrí que aquí manda el corazón Lo que siento no puedo esconderte Disculpa no puedo cumplir mi palabra Me equivoqué Espero y me digas que tú Es lo mismo que sientes Me quedaré Y me quedaré Y me quedaré Y me quedaré Gracias por ver el video